¿Qué es el COVID-19? ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 tuvo la inteligencia para plantearlo de manera delicada, pero lo planteó. Se lo criticó ahí en ese momento en que se le reconocía por lo bien manejado del COVID-19. La República Dominicana tuvo esa salida elegante, pero crítica. Lo otro, lo del mal momento del gobierno, yo creo que es un mal momento por lo que ha ocurrido con el asunto de la energía eléctrica. Es una cuestión ciertamente que la gente simplemente no repara en cuánto es el esfuerzo que el gobierno puede hacer o cuánto es el esfuerzo que se hizo en el pasado. La gente sencillamente ese tipo de discusión no le importa. Que el gobierno pasado dejó electricidad para responder el consumo del momento. Sí, la gente tenía energía. Que ahora se ha producido un déficit importante y la gente tiene largas horas de apagón. Sí, entonces la gente no se detiene. El gobierno hace lo que le corresponde dando la explicación o dando la justificación que a usted le puede gustar o no le puede gustar. A mí, por ejemplo, no me gusta el hecho de mirar para atrás. Bueno, pues que tal cosa. Eso a mí no me gusta. Pero el gobierno hace su explicación y el presidente dice que hay 440 megas más, entre ellas 300 megas de energía renovable. El gobierno está explicando lo que pasa. La oposición está aprovechando el momento para criticar al gobierno, tratando de decir que el gobierno no tiene gerencia. Yo creo que en el sector eléctrico el presidente no está bien servido. En el sector eléctrico el presidente, como que tiene un equipo ahí, no está bien servido. Pero bueno, eso de mandar, como ocurrió este fin de semana, como ocurrió ayer domingo, a los funcionarios a la calle, eso tiene varias lecturas. Una, pudiera ser la respuesta a ese mal momento que refiere Oscar. Y otra, la segunda, es quizás o sin quizás, la respuesta que da el presidente de la república a algunas evaluaciones que se hacen del gobierno no dando cuenta de que el presidente opera solo, que el presidente es la figura popular y nada más del gobierno, y que el presidente, la gente lo percibe como un jinete solitario, tratando de enfrentar todas las dificultades en los diferentes frentes. Ahí está el presidente. Creo que quizás se trata de responder un poco a esto, porque cuando mide el presidente, ciertamente el presidente sale altísimo. Allá arriba la gente asume que el presidente es un hombre de una profunda preocupación por mejorar las condiciones del país, que es un hombre serio, que es un hombre trabajador, que es un hombre que le gusta la transparencia. Pero cuando mide el resto, ¿verdad? Incluso, ustedes han escuchado, senadores y diputados, hablar de lo que pasa. Ustedes han escuchado gente que dice, yo me comunico con el presidente cinco, seis, siete, diez veces al mes, pero tengo cuatro o cinco meses pidiendo una cita o tratando de que un funcionario me devuelva una llamada y no lo logro. Creo que eso, de alguna manera, a esos funcionarios que creen que se heredaron, que se sacaron el premio con una posición, le obligó ayer a verse la cara con la población que lo eligió. Le obligó ayer a darle explicación a la gente y a que la gente le preguntara cosas sobre obras de tal sitio, ¿verdad? O sea, el que estaba en Azua, el que estaba aquí en los Alcarrizo, el que estaba en San Juan, bueno, esa gente tuvo que responder preguntas que en esas provincias, en esos municipios, hay pendiente de respuesta a obras que se anunciaron y no se han ejecutado, no se han iniciado. Uno sabe, todos sabemos, la referencia que hace Oscar del presupuesto, todos, el que vive aquí, o que tiene dos dedos de frente, sabe. Qué bueno, para que las cosas se hagan hay que presupuestarlas, si no están en el presupuesto no se hacen. La gente de Boichío, la gente de Oviedo en Pedernales, bueno, pueden pedir o recordar que le prometieron X cantidad de obras para el municipio, para la provincia, pero si el gobierno no hace la apropiación de fondos, se pone en el presupuesto, eso no se va a hacer. Pero además, digo yo, y esto para chocar un poco con la realidad, en el momento actual que tiene el gobierno dominicano y que tiene el mundo, con el asunto de las pandemias, con las incertidumbres que nos acechan, con los fondos de que ha tenido que disponer el gobierno para poder articular programas sociales, para ayudar a la gente de diferente manera, incluyendo el subsidio importante en el tema de los combustibles, yo no puedo pensar que la gente salga expectativas importantes, o muchas expectativas a partir de lo que el gobierno pueda disponer. Pero el ejercicio me luce interesante e inteligente. Hablar con la gente, que esos que estén encaramados ahí arriba, bajen y hablen con la gente.